Hola niños, estamos en lengua materna español de tercer grado y vamos a trabajar el día de hoy en nuestra página número 187 de la secuencia número 11, la sesión número 10, que es reflexionar sobre los verbos en los titulares. Y dice, en las notas informativas, el propósito de los titulares es llamar la atención de los lectores y resumir los hechos que se relatan. Esto permite a los lectores estar informados incluso si únicamente leen los titulares del periódico. Para resumir lo sucedido, los titulares indican el hecho y quién es su protagonista. Se redactan como oraciones simples, es decir, con un sujeto y un predicado. Por ejemplo, la selección femenil califica al mundial. El sujeto es la selección femenil y el predicado, ¿qué es lo que hace? Califica al mundial. En las oraciones, los verbos son las piezas clave. Aquí en este caso, ¿el verbo cuál es? Califica. Déjense los subrayo. En este caso, el verbo es califica. Muy bien. Dice, número uno. Lean los siguientes titulares y hagan lo que se indica. Conductor rescata perrito callejero en un alto del semáforo. Científica mexicana estudia propiedades curativas del amaranto. Inciso A. Imaginen en qué podría consistir el resto de la nota en cada caso. Bueno, ¿ustedes qué creen que haya pasado con el conductor que rescató al perrito callejero en un alto del semáforo? ¿Qué creen? Que se lo haya llevado a la casa. O que lo haya llevado a un lugar donde llevan a los perritos que están perdidos. O el perrito salió corriendo cuando lo rescató. Se fue sin decir nada. ¿Qué creen que haya pasado con ese perrito? ¿Y qué pasó con la persona? ¿Qué habrá hecho después? ¿Lo cuidó? ¿Le compró cosas? ¿Lo adoptó? ¿O lo dejó en otro lugar? ¿O el perrito se escapó? No sé. Eso es ya su imaginación. Científica mexicana estudia propiedades curativas del amaranto. ¿Qué creen que pase ahí? ¿De qué nos estará hablando esa nota periodística? De cosas científicas. De cosas de una científica mexicana, ¿Eh? ¿Eh? Que está estudiando qué propiedades curativas, o sea, para curarnos puede obtener del amaranto. Muy interesante. Estaría padre leer de qué trata esa nota periodística. Y vienen más preguntas. Dice, identifiquen en cada uno cuál es el hecho y quién el protagonista. Localicen el verbo en cada titular. Tápenlos con su dedo y vuelvan a leerlos. ¿Se comprenden los hechos? ¿Por qué? Reflexionen sobre la importancia del verbo en los titulares. Bueno, les voy a compartir algo que yo hice para contestar esas tres preguntas. Dice, identifiquen en cada uno cuál es el hecho y quién el protagonista. Lo acerco más para que puedan copiar. De todos modos, en la descripción de este video les voy a dejar esta hojita con estas respuestas por si la quieren descargar para que estén escribíndola más a gusto. En el primer encabezado, el hecho es que un conductor rescató a un perrito de la calle en un semáforo y el protagonista es el conductor. En el segundo encabezado, el hecho es que una científica mexicana estudia las propiedades curativas del amaranto y la protagonista es la científica. Inciso C, localicen el verbo en cada titular. Tápenlos con su dedo y vuelvan a leerlos. ¿Se comprenden los hechos y por qué? En el primer encabezado, el verbo es rescata. En el segundo es estudia. Si tapamos el verbo, no se comprenden los hechos porque el verbo ayuda a saber o conocer qué sucedió, pues la acción que se realiza. Reflexiona, reflexionen la importancia del verbo en los titulares. Aquí me faltó. El verbo es de gran importancia en los titulares, pues marca o indica qué es la acción que sucede en cada hecho. Muy bien. Si estos se los encargaron de escribir en su libreta, se los voy a dejar en la descripción del video o pónganle pausa para que anoten las respuestas de las preguntas. Si no quieren descargarlo, de aquí lo copian. Estas serían las respuestas. Pónganle pausa si lo están copiando del inciso B. Del inciso A ya es de cada quien, ¿eh? Ahí va el inciso C. Sigue el inciso D. Si no han terminado, pónganle pausa. Hay que escribir un poquito más rápido. Ahí está. Niños, esto sería todo de esta sesión número 10 de la página 187 de nuestro libro. Está muy rápido la actividad. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. ¡Gracias!